Hola, hola, yo soy Celina y el día de hoy voy a ser súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto. ¡Vive ya, gente! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en Ciudad de Guatemala, justo, justo a mi costado. Tengo el centro histórico, tenemos el Palacio Nacional de la Cultura. Pero les quiero decir que hoy quiero caminar por una calle que va a ser prácticamente la segunda vez que voy a caminar aquí. Sin embargo, nunca les he grabado mostrándoles qué es lo que hay por acá. También les voy a dejar algunos clics de unos videítos que yo grabé cuando venía de camino que la verdad que me pareció interesante grabarme. Pero, miren, esta es justo la octava calle y se llama Calle de Mercaderes. Me llama la atención algo, me llama la atención que puedo encontrar aquí un centro comercial. y la verdad que es algo que jamás había prestado atención. Estoy impactada. ¡Vean esto! Están cargando en la parrilla de los buses todas esas cajas, esas llantas, ¡guau! Siempre he visto que ponen cositas ahí, pero nunca había visto que pusieran tanto. Y ese bus, yo sé que se va a ir hecho un pum, rápido. Se va a ir rápido, tienen que amarrar súper bien las cajitas. ¡Vean esto! Allí va un transmetro Me quiero subir a uno de esos Algún día me voy a subir Cuando menos lo piensen y lo esperen Me van a ver montada en el transmetro Wow Primera vez que ando por esta zona Y hay mucha venta Sería súper, súper bonito Que ande caminando por aquí ¿Me recomiendan que ande caminando por aquí o no? Déjenme en los comentarios Justo, justo voy pasando por la séptima avenida ¿Ustedes me recomiendan que yo un día ande caminando? Así grabando ¿Me lo recomiendan? ¿O no me lo recomiendan? Porque ya prácticamente nos vamos a centrar como zona de mercado Se podría decir Porque ya hay muchas ventas Vi que hay demasiadas ventas Entonces déjenmelo en los comentarios Podemos ver que ahí dice centro comercial real del parque Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta calle? ¡Vámonos! Para empezar en el centro comercial Es muy, muy vendida la Little Caesar Yo me di cuenta La primera vez que estuve visitando la sexta avenida La sexta calle Y resulta que había un evento Si no mal recuerdo Y las personas Cuando finalizó Lo primero que hicieron Es ir a comprar a la Little Caesar Entonces Muy, muy rentable Muy vendible Y bien Vamos a ver ¿Qué más hay? Hay taco bell ¡Ah! Hay como para armamentos Como si Así tipo policía ¡Wow! Que huele a chucos Si ustedes han visto Todo mi video O por lo menos recuerdan Esta área Hay un área Donde están vendiendo chucos Y yo recuerdo Que ese día Compré A ver Me voy a cruzar la calle Porque aquí hay semáforo Me voy a cruzar esta calle Allá van los carros Está el rojito El semáforo No se puede pasar todavía Tenemos que esperar Que se ponga en verde Las personas se pasan así ¿Me puede pasar así? No Mejor espero Mejor espero No voy a hacer que me aplace ahí No Yo no quiero morir aplastada Ahí va Hoy sí Si me aplastan hoy Ya es otra cosa Pero no A ventas Por todo esto Vean Para relojes No cargo reloj Tengo una casa Sin batería Si me sirviera ahorita Hay muchas ventas Y música Vean esto Súper sortidos los almacenes Uy miren este maniquí como lo han hecho Hasta con el chonguito rosa Alá No es que pueden encontrarse todo tipo de cosas acá ¿Qué ganan las banderas? Unas por cinco ¿Las puedo grabar la bandera? ¿Hay problema? Extraño ¿Esa cuánto? Unas por cinco Unas por cinco Las pequeñitas Se pegan esas Sí, este se pegan Este es un a cinco Así Tienes su ventosa Ay, qué bonita Se puede poner en la refri En el carro Donde sea En el carro En la moto En el cuerpo Vaya Me voy a llevar esta Y Esta dice que dos por cinco ¿Y la grande qué cuesta? Esta le vale diez Diez Yo creo que no Mejor tenme dos de estas Y una de estas Esta es cinco Dice Cinco que No, mejor no ¿Sabe qué? Tenme dos chiquitas Ajá Sí Ah, ya la tiene Ok Tenga Entonces no Póngame la grande Ya que me dicen que la grande Sí Y esta Sí, esta y la grande Sí, sí, sí ¿Esta? Sí ¿Esta? ¿Cuánto es? Un quince Ah, y quince Ya le pago Ya hice mi compra De la bandera Por cierto Esta está grande Pero La compré Por una razón Uno Super importante La razón Les quiero Ay, le quiero decir Que está súper Súper Muy, muy Excelente Para mi espacio O mi post O mi espacio Para grabar Si ustedes no han visto Ese canal Eh, lo tengo Justo ligado Ay Dios santo Lo tengo ligado acá Pero se lo dejo acá abajo Si lo busquenme Como Selena Reacciones Guatemala Y ustedes van a ver Cómo yo estoy Decorando El área Donde yo Grabo videos Y hace falta Una bandera Así Hace falta Una bandera Así Y la otra La que compré A ver Es esta chiquita Eh, trae la ventosa Me gusta Porque es de resorte Entonces trae la ventosita Esta la quiero poner En la refri De mi casa Así que Yo todo eso De verdad que Eh, siempre que veo Cositas así Me emociono Y es como que Ah, yo lo quiero Media vez se pueda Pues aquí estamos Y ya Yo creo que Eh, ya terminé De recorrer esta calle Y les voy a mostrar Que ya de ahí Podemos encontrar Más que todo Mercado Que por cierto Eh, hay muchas Ventas aquí Por ejemplo Así como de ropa Zapatos De todo Vean Vean Aquí es como que Si se termina La callecita Donde no pasa carro Pero Aquí ya es Transitado de carros Y ahí es donde Hay más Ventas Wow Hasta allá arriba Tienen Tienen Maniquíes A mí lo que me gusta De Guatemala Es que los lugares Eh, que visitas Sí o sí Ves esta parte De Edificios Bueno Si ustedes se fijan Parecen coloniales Incluso antiguos Y eso es súper bello Es lo que me encanta Hola Vean lo que está ahí Una pupus Sería La bendición Oh Que eso Mixtas Mixtas Como que mixtas Revueltas Andes Revueltas Eh Y de chicharrón Ahí dice Ofrecemos pupus Salvadoreñas Eso Me gusta Oye Está súper Movido Esto Yo vendí con mis banderas Es primera vez Que yo veo esto Primera vez Es un Quetzal Pero normalmente Lo dicen Moneda Pero así Es otra cosa Vean esto Ay Dios Santo Ya me puse nerviosa Vean esto Es verde Ay aquí está Aquí está El banco De Guate Guau Guau Bueno Miren Estoy viendo Que están Vendiendo Algo ahí Que ya voy a preguntar Qué es Vamos a ver Vamos a ver No, vieron Que estamos En 10 minutos Sí Son como Melomotones Sí Son igual o no Digamos que Cuánto es Quiero comprar Quiero cinco ¿Ya están buenos Para comer O no? A ver ¿Y estos aquí Los que quiero? Ah Pementos maduros Y tres Que sean más o menos Aquí ¿La productiva o no? No No ¿De dónde vienen? ¿Ustedes son los que no? ¿Ustedes son los que no? La casa Los que no son los que están Guau Es primera vez que lo veo Gracias Gracias Es primera vez que lo veo Pensé que podría ser incluso Tapeludito como es normalmente El melocotón Pero no, es liso, como que si fuera una manzana Si lo veo así Claro que tiene la forma de un melocotón Pero no lo conocía Como ese nombre porque Ya dijeron que no es lo mismo Aquí podemos encontrar el mercado central Justo, justo en esta calle O sea, prácticamente vas caminando y te lo encontrás Así es como se pasa la calle aquí uno Espera que el semáforo se ponga en verde Acabo de pasar justo Por donde está el mercado central Me voy por aquí porque hay música Entonces no entré al mercado central Porque yo ya les he grabado ahí Más de un videíto Pero si hay algo así Bien novedoso o algo nuevo O algo que ustedes me quieran recomendar Ay Dios mío Me lo pueden recomendar Y yo lo voy a estar viendo en los comentarios Y claro que lo vamos a estar haciendo Entonces eso ha sido todo La verdad que me sentí súper contenta Con vivir un poquito más con las personas No solo de venir, caminar y ya Sino que también Por ejemplo Hablar con las personas No solo de comprarme Mira, véndame esto Sino que también saber un poquito Por ejemplo Lo de la fruta Que de dónde viene la fruta Y así Pero bueno Gracias por ver este video Dejen su bonito like Y recuerden que se pueden suscribir En caso que sea nuevo Nos vemos en el siguiente video Mi madre Miren esta banderita Miren mi banderita Pero vean aquella Está enorme Esa bandera sí está enorme Miren mi bandera